El pueblo no es bueno, que conmigo lo hagas. El pueblo no es bueno, que conmigo lo hagas. Tanto que te quiero, no mal que te paga. Buenajo, merajo. Este es la sección, buena como merajo. De mi mariquipa, de mi maracanjo. De mi mariquipa, de mi maracanjo. La fe tuoso vestir, que no te falta. La fe tuoso vestir, que no te falta. Y el chupumre dice, mi barra se canta. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.